Hola, estoy haciendo este pequeñito video para demostrarles a varios de mis amistades que desean hacer esto. Esto es un earwax, ok? Estén conmigo porque solamente tengo dos manos y estoy tratando de grabar y hacer esto. Simplemente se prende, va a comenzar a botar un humo, ese humo lo van a poner dentro del oído, ok? Y ese humo va a entrar al oído y va a derretir todo lo que sea sucio, wax, todo lo que haya dentro allí. Entonces, como el humo tiene que salir por algún lado, lo asuerbe haciendo el trabajo de un tipo de vacuum, ok? Ok, entonces, pero se pone una toalla, esta toalla está mojada, yo le pongo una toalla alrededor del cuello y la cabeza para seguridad, está mojada. Y tengo un plato con un poquito de agua y un vasito con agua. Y tengo unas tijeras y ya cuando está esta medida, que es una medida más o menos de dos pulgadas, aguántalo aquí papi, mirando por acá. Déjeme, aguante, aguántalo allí, aguántalo, aguántalo, ahí, ahí, déjalo allí mirando, ok? El niño me está ayudando. Cuando ya está así, yo lo voy a cortar. Pero entonces, con mucha, mucha seguridad y con el plato con un poquito de agua, arrimo el plato así, este, pongo la, este, lo pongo así y lo corto con mucho cuidado. ¿Ve? Entonces, ya al cortarlo, queda el pedazo que estaba, eh, queda ese pedacito y yo le voy, le echo el poquito de agua para que se apague, se termine de apagar. Entonces, espero a que tenga otras dos pulgadas, otras dos pulgadas y lo voy cortando. Cuando llega eso al nivel de que quedan más o menos dos pulgadas y media, que sería más o menos por aquí, ok? Cuando el fuego llega más o menos por aquí, entonces yo lo saco y lo mojo y entonces lo abrimos. Y cuando lo abres, este, puedes ver dentro de esto, todo el sucio y todo el, el wax, todo lo que tenía dentro de tu oído, lo vas a ver aquí. De esta manera, una manera antigua y una manera natural de, eh, limpiar los oídos y de mantenerlos limpios. Es muy efectivo, es muy bueno para las personas que le dan mucha infección de oído, dolor de oído, eh, le da mucha congestión, mucha mucosidad. Esto es muy, muy bueno. Eh, bueno, este, este es el pequeño video que había prometido y disculpen que no es nada profesional, pero, pues, quería dejarles saber cómo realmente se hace y las precauciones de la toalla mojada, el, el, el plato con agua, las tijeras, todo lo que hay que realmente hacerse en este tipo de casos. Bueno, muchísimas gracias, amores, besitos y hasta la próxima.